La mañana con 50 minutos con Jan Muñoz que nos va a contar de esto que consideramos insólito, ¿no? Que haya tres adultos mayores que fueron detenidos acusados de tener un arsenal en su casa que incluía todo tipo de armas, desde armas formales que se venden en el mercado y que muchas de ellas además ingresan de manera ilegal a Chile, hasta armas hechizas había entre medio también. Jan, tú nos cuentas más detalles. Buenos días. Hola Jan. Buen día, sí. Retomamos el contacto y ya le contábamos sobre este caso que la verdad ha llamado la atención al menos por el hecho de que adultos mayores estén involucrados en una banda finalmente que fue investigada por el personal de los 19 carabineros durante al menos un año y ya ahora en agosto, a principio de este mes se logró dar con la identidad de quienes llevaban a cabo estos ilícitos. Se trata de cuatro personas, tres de ellos adultos mayores, quienes tenían talleres de reparación de armamentos de fuego y que son completamente clandestinas, al menos en su funcionamiento, porque uno de ellos sí tenía la autorización de la, finalmente, la Dirección General de Movilización Nacional, quienes entregan esta facultad a través de las Fuerzas Armadas y, finalmente, lo que se logra comprobar, que si bien tenían esta acreditación, lo que no tenían eran los folios o formularios de las armas que ellos trabajaban y que deja la trazabilidad de mano. Es decir, ahora las autoridades no saben de quiénes son estos armamentos, quienes pidieron la reparación y es por eso que se genera toda esta investigación que culminó ya en agosto. Se trata de tres adultos mayores de 60, 70 y 72 años y el cuarto es un hombre de 43 años. Tres de ellos quedaron en prisión preventiva, producto de que estamos hablando de que son, que corrompen, finalmente, la ley de armas y también, si bien existen armamentos que se mantienen permitidos en nuestro país, muchos de ellos no lo son. Y les mostramos también esa evidencia y podemos ver la amplia cantidad de fuego. No están solo en un taller, es un arsenal de armamentos que tenían en la comuna de la Florida, Peñalolén y también en la comuna de Puente Alto. Los quiero invitar a escuchar declaraciones que nos entregó la autoridad policial sobre este caso, que finalmente habla de este trabajo investigativo que se desarrolló y que se hizo a la entrada y registro de estos domicilios y donde se captó esta gran cantidad de armamento. Un taller, el cual, aunque pudiese estar acreditado por la DGMN, se encontraban armas prohibidas, también munición y armas de fuego. Acá lo importante es destacar que se saca de circulación diferentes armas que podrían haber sido utilizadas en diferentes delitos. Hay tres personas que se encuentran en prisión preventiva. Estas diligencias fueron realizadas en base a diferentes técnicas de investigación, con lo cual se puede acreditar la presunta participación de estas personas en diferentes delitos que contemplan la ley de control de armas. En base a la investigación que desde 2023 a la fecha se pudo establecer, presuntamente, de que las tres personas que hoy día se encuentran en prisión preventiva no están autorizadas por la DGMN para preparar armas de fuego. Y también es cierto que no todas las armas de fuego que están excedidas en este lugar tampoco se encuentran inscritas en los formularios de los libros de registro. Ahora lo conversamos más temprano, resta dilucidar el rol efectivo que tenían dentro de la eventual organización que tenía estas armas allí escondidas de estos adultos mayores, porque muchas veces utilizan a personas vulnerables o en situaciones que no les permiten defenderse del crimen organizado para utilizar una especie de fachada, ¿no? Y así entonces cometen estos delitos, entre ellos la ocultación de estas armas, Jan. Y eso es lo que finalmente hay que dilucidar también, cuál es el rol que ocupaban, si era activo o finalmente también pueden ser incluso hasta víctimas de la propia organización. Eso iba a decir, Jan, que también pueden haber sido perfectamente amenazados para ocultar las armas en ese lugar, porque cuesta creer que con este volumen de armas ellos no hayan sabido del ocultamiento de las armas en su propia casa, ¿no? Distinto es la realidad que les toca enfrentar a lo mejor en el lugar y con la cercanía de estas personas que pueden haber estado amenazándolos, ¿no? Exacto, y para darle un poquito más de formación a esto, hay que recordar que son gente que trabaja con armas muchos años, o sea, ¿quién más que ellos saben cuáles son los requisitos, el marco legal que finalmente se formula todo esto? Y es por eso que hay que hacer toda una investigación que va más allá de lo que se encontró. Y es por eso que cuando se hace esta audiencia de formalización y se presenta esta prisión preventiva para ellos, ahora hay un margen investigativo que se le da al Ministerio Público para que pueda recabar más información y que todo esto ayuda a la carpeta investigativa para poder presentarlo a los tribunales, que ahora lo que va a trascender fue es quiénes son los dueños de estas armas, claramente ellos no lo son, porque son un taller que hacen reparación de estos armamentos para poder hacer la trazabilidad. Cuesta mucho porque no tenían número de inscripción, probablemente ingresaron por pasos no habilitados, o muchas veces hay que recordar que vienen por partes estos armamentos, y posteriormente acá en Chile, cuando se internan, ahí recién se puede armar estos armamentos, valga la redundancia, y es así que funcionan estas organizaciones criminales. Son muchos los armamentos. Ustedes veían la mesa de evidencia, Carlos, donde podemos ver escopetas, rifles, pistolas, armamento de fuego, incluso pólvora fue encontrada. Solo un alcance, parece como cuando hacen un operativo, lamentablemente en la cárcel, que no debería pasar, pero cuando hacen esos operativos exponen esta cantidad de armas en hechos similares, entonces llama la atención. Sí, yo le voy a preguntar a Jan si sabemos, si está en conocimiento la edad de estas personas que fueron detenidas, de estos adultos mayores, porque también eso es un punto preponderante para eventualmente saber el rol. La edad que tienen respecto de si tienen 65 años o si tienen 80, es un punto que puede marcar una diferencia eventualmente. Jan, ¿se sabe eso? Sí, los detenidos, el más joven tiene 43 años, y los otros tres adultos mayores son de 60, 70 y 73 años. El de 70 quedó apercibido por instrucción o lo que pidió el Ministerio Público y que posteriormente otorga el Poder Judicial, en este caso los tribunales. Probablemente porque no tienen injerencia tan activa dentro de este tema y probablemente se encontró cuando se hizo el allanamiento. Es por eso que también queda apercibido algo que podría entregar el Ministerio Público. Sobre eso también los quiero invitar a escuchar las declaraciones que nos entregó el fiscal, que también esclarece cuáles podrían ser las actitudes y también los roles que tenían estas personas que fueron detenidas en este arsenal, que fue encontrado en estos domicilios, como les decía, en Peñalolén, en Puente Alto y en la comuna de la Florida. La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente formalizó a tres sujetos de nacionalidad chilena por diferentes delitos contemplados en la Ley de Control de Armas. Entre ellos destaca la tenencia ilegal de armas de fuego, partes, piezas y dispositivos, así como armas a fogueo adaptables o transformables sancionadas por este mismo cuerpo normativo. La investigación fue realizada por el Departamento OS 9 de Carabineros y viene de una causa diversa por el delito de tráfico de armas y una vez realizada la investigación, se solicitó al tribunal el ingreso a diferentes domicilios, particularmente uno ubicado en la comuna de la Florida, en donde se logró la incautación de diferente armamento, múltiples partes, piezas y dispositivos, tales como cañones, culatas y otras especies. Así mismo se logró determinar que en dicho recinto se ejercía ilegalmente la reparación de armas. Y miren, nosotros hicimos una sumatoria de todos los elementos incautados y son casi 4.000 entre los armamentos, los cartuchos, o sea, entre todo tipo de elementos que se utilizan para finalmente los distintos tipos de armas, son 4.000. O sea, es una incautación muy grande y por eso que quizás estamos viendo tan solo la fachada de todo esto y hay que descubrir la organización criminal que opera detrás de esto. ¿Quiénes son los que entregan estas armas? Y lo más importante es poder hacer la trazabilidad de cada uno de ellas. O sea, al menos las huellas dactilares de quienes tocaron estas armas son importantes y probablemente ahora el OS-19 en conjunto, o el laboratorio de criminalística, están trabajando para poder esclarecer esta duda y de esta forma poder también establecer quiénes están detrás de este arsenal. Hay que recordar que son adultos mayores, probablemente ellos no tengan la posibilidad de poder acceder a estos armamentos y como les decía en un principio, la función de ellos es reparar estas armas, tenían la autorización al menos de la entidad finalmente fiscalizadora, pero no tenían esos siglos formularios. Y es así como a ellos se les aprende en un principio y cómo hacen foco investigativo el Ministerio Público, porque se dan cuenta que tenía una cantidad de armamento que no estaba inscrito, no estaba informado a las autoridades y es así que se genera todo este proceso investigativo. ¿Estamos atentos a lo que pueda concluir con esta investigación? Hay que recordar, hay un proceso investigativo en donde se va a poder esclarecer cada una de estas dudas. Claro que sí, nosotros vamos a estar muy atentos entonces a los avances que puede arrojar esta investigación. Muchas gracias, Jan. Regresamos contigo en instantes. Buenos días, Jan.